Lectura del Santo Evangelio, Señor de San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Este es mi mandamiento, Es que amen los unos a los otros, Como yo los que amaba. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les amo. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he dicho a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado a que vayan del fruto y su fruto permanezcan. De modo que abre nuestra sociedad, cuando le pidan el mismo orden. Esto es lo que les manda, que se abren los unos a los otros. Yo también quiero un poquito enfermo, yo también necesito oraciones esta noche, amén. Como dije, nosotros estamos aquí, no solamente con las enfermedades físicas, pero si no, también con las enfermedades emocionales, mentales, espirituales. Hay tantas enfermedades que no van a ganar, ¿no? Como en el estado de la historia, hay muchas cosas para tener en cuenta. Muchas, muchas cosas. Pero nosotros nos fijamos con la balanza esta noche. Y nosotros, todos tenemos que la balanza esta noche, sabemos que la balanza es muy, muy importante. Alabar Dios en las fuerzas y en las manos. Antes de que yo llegara para acá, donde estaba el grupo de sesiones que me bañé. Así es, en el mercado durante esas fin de semana, yo dije, ¿cómo haces ustedes? Yo les mandaba una necesidad, yo les mandaba, yo a la balanza esta noche, yo a la balanza esta noche. Pero yo te hablaba, yo te lo hago con otra cosa, yo a la balanza esta noche, a la edad. Y yo, esa salvia, o salvos los que se estandaban en el Señor, porque todos los hombres se estandaban en la familia. Y luego, yo estaba, alabo el Señor por lo que viene la garencia esta noche. O del lado va una historia ya, o porque tenemos que hablar de todo, porque ya tenéis convencido a Dios. Que es interesante porque yo tengo a una hermana, que acabo de conocer que viene es que él viene de locuras y él vino a este país porque él tiene una hija de las mujeres sus mujeres y no camina muy bien la ha dado gracias a muchas esperaciones a este año muchas esperaciones tanto que él era profesor en su país una persona es súper educada profesor en su país y lo dejó porque porque lo que se hizo es una oportunidad que no se merece asumir para volver para darle a la gente lo que necesite él lo dejó eso es lo que es el amor dice el evangelio muy claramente en esta noche no o dice llámalos a los siervos porque en el siervo no sabe lo que haces a ustedes a ustedes los llaman a mí a ustedes los llaman porque les diga no conocen todo lo que yo llego a lo que haces nadie tiene a mi mamá pero no sabe lo que haces y lo adquiro a ese zapato lo adquiro y empezamos a hablar porque está dedicando a trabajo si sin trabajo claro volvimos a mí sin tener para que me diera repito su hija y su esposa están los antes no sabe lo que haces el oro acaba en esta noche buscando un libro mi no sé si es mi libro no está bien en el libro habla como padre Y yo le dije, ¿tú crees que Dios puede ser venado? Y él me dijo a mí, mirándole a los ojos, sí, papi, yo lo creo, yo lo creo. Y yo le dije, ¿tú crees que Dios salía a la cocina? Él dijo, definitivamente, hermano, si tú no estuvieras en la cocina. Dios utilizan los dolores, que hay gente que ver, no, carajo, cálculo, 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 cálculo. Yo le dije a nadie, yo le dije a nadie, no, carajo, cálculo, 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 cálculo. El vino que se lo veía. Él en la semana pasada. Él estaba estudiando todas las veces hasta el fondo. Sobre el pie, 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 el pie. Él estaba en una misa afuera, porque, bueno, porque realmente pasó en una cosa sobre él. Él estaba en una misa, y en esta misa también. Sabía la gente que estábamos cantando con él. Y si hace la parte del campo, la familia que acabó la muerte, la llevaron a los carismáticos. La tiraron frente a la edad y dijeron los seguidores. nad уст 타, que no le requiere dada en su dios. O la gente es su dios o bueno tener en su su vida. Mira el que estábio. El đang se hace... Porque el peor en el que nadie es un cardínico. Toda la gloria. Atreks leur entra. Él se hace... El cuarto en el que estábido, le he hace... Y dice, no, empezaron a grabar, oye, ¿empezaron a qué? ¿empezaron a qué? A lavar. Dijeron, bueno, no tenemos la cosa aquí, lo que tenemos es el poder de nuestro Dios, vamos a grabar. Y empezaron a grabar, un estado entero a lavar a nuestro Dios, hasta cinco minutos. Pasan los días de Dios, pasan las seis minutos, pasan los días de Dios, pasan los días de Dios, nada. Pero la gente no puede ver un principio. Y ya después de un 25 minutos, de alabar al Señor, dice Él que la mujer se paga. Y yo pensaba, ¿verdad? Y si se apagaba al Señor. Y yo he escuchado a varias escuelas. Sí, de esa mano. Pero esta es la historia que me encontró este Señor, que tiene una niña, que tiene una niña, que no camina. Y yo le dije a mí, hermano, pues tenemos que empezar a grabar a esa escuelas. Y el que nos hicimos, de verdad es que se apagaba. No lo creen. No lo creen. También, yo no lo hablamos. Dice, acuérdense, hermanos y hermanas, uno de los ingredientes más importantes para que se haga, que se llama, la fe. Uno tiene que tener, que tener, que tener. Si uno no tiene fe, no hay nada. Y hay mucha gente que dice que tiene fe. Pero cuando tú le pones hacia la cueva. Sabe por lo mismo que viene. El sexto. Se cuenta que hay una guisa y había un pesadito en Los Hernándanos de Cansofra de Nuevo. Y en los cienes de Ángeles, y entraron con la regalos de la Iglesia. Y entraron y entienden, ¿no? Y ustedes saben qué está pasando. Extarron con la regalos de la Iglesia y dijeron. ¿Quién tiene que tener un minuto para salir de la Iglesia? Si no nos mandamos. el primero que se fue a la luna de su diálogo digo Juan y después se fue a la luna 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 se quedó a la tijita que en esa luna se fue a la luna se quedó a la luna se quedó a la luna yo no sé 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 y en el momento de hacer todo el día en el centro empezamos con el padre padre está suavemente primero las viejitas no padre no sé no sé no se asignaron las viejitas también en ese momento los que estaban en la iglesia con los mascarados en la máscara de nuestro empleador dando las paletas y dando las máscaras de su diario quería aplausos y darle a los espontas que estaban aquí y continúe con la misa hasta que me fue ¿no? ¿sí? ¿como? bueno 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 cuando nosotros de honestamente tenemos fe fe con las montañas fe que salve fe que cubre y Dios no ha dejado de hacer milagros esta cosa Dios quiere seguir haciendo milagros pero el que tiene que tener fe es un nivel de milagros de los espontas de los espontas de los espontas de los espontas ¿eh? de los espontas se va a ir a ser más casos de las monpopas para él y el que tiene de lo que coefficient que y lo que sos de mi parroca fue de la noche, fue los salvos de la revolución. No sé qué es lo que quiero decir, tu parrocha, tu parrocha, tu parrocha. Esa es la ventana, 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 ¿eh? Hermanos y hermanas, honestamente, primer año de parro, uno te sabe que te recuerdo ahí. Primer año de parro, en el centro de la República de la Reina, había recibido el ministro de la Reina de San, de la Reina de San. Yo estaba insentido. El Señor hizo mi rojo, un poco de razón a esa noche, a decir que a la Reina de la Iglesia, bueno, vamos a hablar, y vamos a ir a hacer un ancho. Y yo le dije al Señor, yo le dije al Señor, yo le dije al Cristo, yo le dije al Señor, yo le dije al Señor, al Señor, yo le dije al Señor, yo le dije al Señor, maldito, ¿no? Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Viene Un amor Estaba sentado aquí Con su hermano Pero mira a mi Y yo lo digo a ella Pero mira a mi Y yo lo digo a ella Y yo lo digo a mi vida Porque yo diría Hay algo En ese momento Estaba presentado Y me hace así Así como he dicho Yo no sé lo que se explicaba a ella Pero en ese momento Este padre Y me hace así Y me hace así Díganla Díganla No sé lo que yo soy Si conoces la verdad No sé lo que yo soy No sé lo que yo soy Por eso toda la gente Me ama Con el revista 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 Nadie tiene un revista Amén 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 Y en ese momento Se puso Amén Y yo estaba ahí Y yo estaba ahí Y yo estaba ahí Y yo le dico a mi sesión Y yo le dico a mi sesión Y yo le dico a mi sesión Y hace así Por fin Por fin Yo le dico Bueno ¿Qué tan bonito Se va a rodar Hasta aquí Hasta que vieron En la casa Y ya no No me hace así Y yo le dico a mi sesión Y me hace así ¿Qué tan bonito Y me hace así Y yo le dico a mi sesión En la casa Y yo le dico a mi sesión Y me dice a mi sesión Bueno, hermanos y hermanas, a la mayoría de ellos, me paro delante de estar como, si es lo que malo, no pasaron las historias del mundo, esta persona descansó en la Espíritu. Venía a la sonrisa más grande que era la noche del mundo, con la sonrisa todavía, y honestamente, ella cambió, súper, 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 de nada. Pocó, como empezaron con todos los hombres en el mundo, la sonrisa del mundo, la sonrisa del mundo, y con una sonrisa, lo peor, ahora, para poder ver lo que es Dios y el poder de Dios, lo interesante del ocaso es que, supuestamente, yo le he quedado, 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 pero supuestamente, cuando ella descansó en la Espíritu, yo le he quedado, 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 yo le he quedado y si solamente es un chico de Dios y quiero que entiendan que es que la gente se acerpa y si usted se acerpa lo que es la paz amén no soy nadie si usted dice su sociedad que enriquece cuando debe de pensar porque cuando ya soy fero también pegue también comiendo errores pero por eso es que Dios está un único Dios que está maravilloso que aún así los sigue utilizando como se quiere utilizando a ver como se quiere utilizando a paz como se quiere utilizando para tantos hombres y mujeres que le han dedicado a su vida para que no le vean porque es el maravilloso y ese es lo que a mi se les pasó pasaron dos semanas de ese fue pasaron dos semanas y dijeron que en el grupo de alguien que era que se hizo le pagó la suerte y le digo el alma y el alma y yo le di a la casa y ahora te digo no hay suerte yo le di a la casa a la casa no hay suerte no hay suerte no hay suerte porque esto no es un juego y esto es lo que chas está a pesar de lo que no hay enseña entonces yo enseño la clase de mi proceso de que se ha podido para estar y dice a mi madre de repente el dolor de mi cabeza el señor quiere hacer mirar los más grandes que eso el señor quiere hacer mirar los más pobres que eso y por eso que seguimos a la madre que tiene el chavito el señor tiene que nosotros que tenemos manos cuando pasas ya y cuando lo que lo que pasa necesitamos necesitamos la iglesia pues para que lo que yo soy un poco más afecto y eso la combinación se afecta a los dos a las dos semanas que llegue a esta edad con los papeles de la iglesia que viene dice el padre lo que viene y la iglesia dice rápido sufre tu dolor dice ahí es nada yo no vi tu no sabrá lo cual hay en el campo porque entonces tú te lo que te 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 el revuelto decía que esta sal es suicidado es suicidado que es porque yo le voy a decir a ustedes, digan hermanos y hermanas que no hay que decirse al mundo del tan pasado como dice aquí en el mercado digan ese saludo por la fe que la tenía porque ella tenía la fe de que ella se pasará esa noche y con este cielo que tiene en los evangelios y lo estudia bien claro Cristo hizo milagros por las personas que no tenían fe la mujer salvaventada fe el leproso fe el ser fe la poderla y el fuego de sangre fe si no hay fe no repito si no hay fe no se puede salvar hay una sola persona en el evangelio que salvó que Cristo cura sin fe yo no se si entonces lo santo era para mí que estaba ahí aportado por muchos años en la puerta de Dios muchos años muchos años y cuando el Señor le dijo ¿qué? ¿cómo haces aquí? no tengo nada que me tire para mi silla no si yo le digo Señor toma tu camina levántate la cama ¿sabes lo que hizo el Señor? ¿sabes lo que hizo el Señor? ¿sabes lo que hizo el Señor? ¿qué hizo el Señor? gracias ¿qué hace? pues hay una pequeña persona que me lo heavier el alma y el 16 años que hay una pequeña persona que me haces porque es una pequeña persona ¿sabes lo que hay que escuchar? ¿qué es lo que hizo el Señor? ahí ¿qué fue? ¿qué fue? no no si yo no 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 y al contrario lo tratamos de llegar a un día y ahí empezó a la solución de esto el matrimonio el matrimonio el matrimonio si hace el santo usted dijo, si hace el santo usted cree que no le va a tener el matrimonio ni eso cuando loco, loco, sabe el tío, lo fariseo pero no estaba acá, le digo, hey porque a ti no está con tu familia van a estar sacando tu boca, le voy a quedar a la cara oye, acá tú le sabes el doble, ve y la verdad lo que te enviamos con Cristo a veces y como se va a buscar yo soy Jesús ya lo veis fuera de mí ni no fue ese tu boca cuando yo me dio este pasaje el cabrón me la agrada por la importancia de este señor y cuantos de vosotros vosotros así vencemos bien venimos alabamos aboramos el señor nos cura el señor nos toca pero queremos más y no estamos así y queremos más y queremos más y queremos porque nosotros estamos aquí nosotros tenemos señores acuérdense hasta hasta que el resucitó ya en los puertos volvió a morir es la muchacha que resucitó al restante volvió a morir acuérdense no estamos aquí para siempre amén nosotros 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 tenemos una eternidad con Dios una eternidad con Dios este es nuestro destino hay mucha gente que viene a la febrada de esta demasiado cercana y yo creo que uno de los tres de la luz de las oraciones es de la misa pero es de la presión porque muchas veces con estas enfermedades que llegan de los tú y tú y en ambos es para nuestras sancias también Dios puede hacer sin duda yo no he hecho ninguna duda pero te vas a poder decir hermano de algo que te voy a ver que te voy amén pero hablándome nada si yo no vine aquí para mentirle a nadie yo estoy hablando con la verdad soy señor quien sabe que no sea así quien sabe que no sea así quien sabe que va a suceder como te va a fallar yo no sé yo no soy Dios Él si sabe amén Ahora, Dios está duero y Él deja que estas cosas sucedan. Él deja que estas cosas pasen para aumentar nuestra fe. Para que nosotros podamos creer más. Y me hago que la mayoría de ustedes están listos. Pero hay gente aquí que ha pedido muchas cosas. Pero no tiene la fe suficiente. Pero yo creo que lo que dices. ¿Ustedes sabían que la fe se puede prestar? ¿Tú sabes? A pedirle una palabra. Bueno, eso es esto, eso es eso. Uno puede empezar a la fe. Yo creo que es la fe. Por eso se llama el don de fe. Es un regalo. Y cuando una persona que tiene fe y que se tira. Esa persona que tiene que tener que afectar. Y también esas personas aquí. No hay que hacer que ellos, no los digan que está aquí. Esa persona que dice. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y tú no tienes fe y tú quieres fe pide la fe en la tabla de los servidores servidores escucha que el trabajo de ustedes es el de la fe porque el Dios defensa es una cosa la gente no sabe el Dios defensa es una cosa lo que conoce es una cosa fuerte es una de los dones más diferentes porque es contagiosa es contagiosa y muchas veces es fuerte y fuerte y esta cosa es que entrega y le llega a la vida y de repente es un gran muy interesante si tú no tienes el don de fe tú no puedes ver el don de lenguas don de interpretaciones de lenguas don de profecía tú no puedes ver nada de eso ¿sabes? 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 es el cuadro de Dios ¿sabes? ya cuando uno no tiene paso que decir ni en inglés ni en español ni en chila ni en árabe es el Espíritu ¿verdad? 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 que está diciendo gente que entienda en esa si tú crees en el mundo te abre y abre solamente tú estás pensando en un Dios obril un Dios con mi mi Dios un Dios sin mi ya cuando yo cuando yo no lo hago Él puede ser más que mi aplausos y que Dios tu eres tu eres lo que ahora me dicen Señoras es el Espíritu Santo que mora en ti amén yo no, yo no sé hablar San José de la Vista iba a dar la vida de los santos perdidos, dice lo siguiente cuando tú dices no sé morar, ese es el primer paso de la nación porque se llama la voluntad no sé no sé pero no sé es lo que lo que es lo que es lo que es lo que es lo que Y si es Dios mejor en los ojos, es Dios que hace la obra. Amén. Esto es gracias a Dios. A ver, yo quiero hablar con ustedes. Que ha cambiado mi vida. Estaba mi vida atrás de la gente, cuando yo era en Chetecana. Y fue mi director espiritual. Si usted se está guiando, solo, sola, usted no va. Usted no ha ido a trabajar, solo. Usted no ha ido a botar las piedras, sola. Usted no ha ido a botar las máquinas, solo. Usted no ha ido a leer, solo. Usted necesitaba una maestra. Una maestra. Amén. Si usted necesitaba una maestra para la maestra, para la historia. Usted necesitaba una maestra o un coach para el sexo, para el fútbol, para la periódica. Ahora, ¿por qué no necesitamos un coach o un maestro para la maestra? ¿Estamos muy curiosos? Yo veo a mi director espiritual cada vez en más. ¿Me escuchan? Mi director espiritual no es solamente un chaco, sea loca. Mi director espiritual es psicólogo. Sí, no se le dio a loco. Sí, no se le dio a loco. Pero yo soy loco, por eso, Cristo. Amor. Amor. ¿Qué ha sido el joven de aquí? Nunca ha dicho un joven de los ojos. ¿He te reconoce? Yo a la gente que habla, se habla con el interior de la maestra. A mí me importa. Gracias por mí, gracias por mí. Hermanos y hermanas, vengan a estar por vosotros ahora aquí en Ecuador, en la República Dominicana, en los Estados Unidos, por todas partes, intercediendo por esta santa cristiana. Y es lo que yo refiero a ustedes, que aprendí aquí en el director espiritual, porque yo estaba en el seminario, este director espiritual que empezaba a ser sobre todo en alguno de todos sus lados, o lo encontraba detrás del santísimo mundo. Porque ustedes están viendo en el santo, pero por ahí no se pasa. Y no se puede acostar ahí atrás. Ese es el caminito para poder detener la mano en el que nosotros, ¿eh? Eso, alabraza el santísimo. Entonces, él estaba haciendo eso. Siempre. Por su oficina. Y no hay mucho más. Este es un hombre que está valiendo la misericordia. Este es un hombre que está valiendo la misericordia. Este es un hombre que está valiendo la misericordia. Este es un hombre que está valiendo la misericordia. El hombre que está valiendo la misericordia. Pero, yo le hice una pregunta con él. Y este es el hombre que está valiendo la misericordia. Si el diálogo le da la gracia, de un chapo a la piedra, tiene el diálogo que no va a dar la gracia, y el diálogo, dice, a la piedra, le ha pedido que se quede un salto. No le digo, a la piedra, a la piedra, le ha pedido que se quede un salto. Pero, ¿cuánto te pido? Si es que está. Yo le digo, le pido que, que me ayude a hablar, y dice, ¿y cuándo te pones? Digo, ¿cuánto te pones? Oye, tú lo pido, ¿cuánto te pones? Claro, porque aquí es cuando te pones. Y el tipo no se pierde, ¿cuánto te pones a salir? Lo último que tú debes decir, es decir, el Espíritu Santo, cuando voy a dormir, sigue utilizándome otra herramienta. Él dice, puede estar acá horas, pero nosotros las amamos, durmiendo, y no le damos previsión al Espíritu Santo, fue lo que dice. y hermanos profetas, de verdad, es un marido divino. Ahora, el hermano, me encanta, ahora, con esta historia, de la forma, de la forma, de la forma, de la forma, del Espíritu Santo, con esta historia, es una historia. ¿Cómo va que Dios te amece a vosotros? ¿Dormir a vosotros? ¿Ah, correcto? La gran santa belleza de Jesús ¿Vamos a vosotros? La gran santa belleza de Jesús Se iba a ir con un dedo, una prendeta santa Se iba a ir del conjunto porque ella se quedaba dormida Y sin las puestas se quedaba dormida Y en el diámetro a donde sufría ¿Para dónde fue? ¿A dónde fue? Un poco la decisión de esa hora Fue a donde sufrí Yo no soy el santa como vas a pasar atrás Yo no que las manos están ahí No diga, no diga, no diga No diga, no diga Yo no puedo hacer nada de eso Dice, yo voy a ir del conjunto ¿Por qué? Y ella dice Porque me quedo dormida ¿Y sabes lo que ha querido? Le digo lo siguiente Porque cuando tú te quedas dormida Cuando tú te quedas dormida Cuando tú te quedas dormida Delante del Señor Significa que tu confianza es en tu madre Tú te estás dormiendo en los brazos de tu padre ¿Vení? Una santa Una santa No, no, no o la persona Tiene un santa Y fíjense lo que hay que ponerle La directora espiritual La directora espiritual es lo siguiente Mira, cuando tú te quedas dormida Mira, y tú sabes que no vas a ajudar Mira, tiene lo siguiente Se ha visto lo siguiente me estoy quedando dormido si quieres que enseñarme algo despierta porque hay gente que se puede pasar a besar y papá y camisa y tú te he caido amigo deja la barra tú estás camiseando pero píntelo no diva mi mano al ese punto la fe y la confianza la fe y la confianza mi hermanita todas las noches no se podía dormir hasta que ella estaba en los brazos de mi papá mi papá apostaba en la cama en sus brazos y todas las noches ella se dormía esa es la idea que yo digo de Dios es un padre nuevo que el simplemente quiere pasar el tiempo con nosotros, acuérdense de sus hijos, de sus niñas si tiene miedo no se puede dormir pero se está tranquilo en varios brazos de una mamá de un papá de una persona que confía ese es amor no marcaste mucho tiempo hermanos y hermanas hasta el cansancio y el sueño o se lo hace yo quiero ofrecer aprendiendo un poquito de lo que es la fe y la confianza porque muchas veces tú y yo hacemos reglas y hacemos burlas pero no tienes que ser que no vienen de Dios y el Señor quiere el salario el Señor quiere el carajo el Señor quiere que tú y yo seamos santos esta noche Él se quiere manifestar el gran aquí con nosotros y el Señor se manifieste fe si usted no tiene fe pida la fe esta noche si usted tiene fe entregue su fe a la que la necesita a la que la necesita esta noche y tenga confianza de que el Señor si puede hacer la fe y cuando tú estás cansado cuando tú estás cansada felicidades porque estás en la perfecta posición para orar cuando tú estás cansado cansado y el río que rúa hacia las tuyas estás en la posición perfecta para orar si tú estás aquí y cuando pagas esta noche descansado estás apagado apagado felicidades porque si yo quiero ser algo contigo entrena el salario de confianza de mi fe en el honor del Padre y del Espíritu Santo amén estamos grabando el Señor de la noche de la noche del Padre y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo